¡Vamos a ver los mejores goles del fin de semana! Arrancamos con el tanto de Cristian Suárez de Bella Vista de Bahía Blanca. El primero para la goleada de Bella Vista ante Racing Dolabarría. Este verdadero zapatazo, este lindo gol de Suárez para el 1 a 0 de Bella Vista. Muy lindo el tanto, nada que hacer para el arquero. Así lo festejaba Cristian Suárez. Ahora vamos a ver el gol de Lionel Navarro, el golazo. Punteándole la pelota al arquero y despidiendo ante el arco vacío. El jugador de Huracán de Ingeniero White en la victoria ante Belgrano de Santa Rosa por 3 a 2. Ahí vemos cómo aguanta la marca del defensor. Le puntea la pelota al arquero y luego solo tiene que empujar la pelota dentro del arco. Golazo de Lionel Navarro. Emuló a Messi contra el Arsenal Navarro. Vamos a ver ahora a Cipriano Trepo que de chilena le ponía el 1 a 0 a su equipo independiente de Chivilcoy. El primero del 4 a 1 sobre el linqueño. El jugador Lincoln con este hermoso gol de trepo por esta pirueta. Arrancó ganando independiente de Chivilcoy. Hermoso el gol de trepo. Goleador de experiencia Luis el Negro Leguizamón. Se anota en este ranking de los mejores goles con este zapatazo. Y que el arquero la vaya a buscar al ángulo. Gran gol del jugador de Vélez de San Ramón. Ahí vemos cómo define al ángulo arriba inatajable. El ex goleador de la Copa Argentina. El negro Leguizamón con la casaca de Vélez de San Ramón. Juan Barona marcó el descuento para Las Palmas que sin embargo no alcanzó con este lindo tiro libre. El zurdazo que se iba a meter al palo del arquero. Muy lindo el gol de Juan Barona para Las Palmas. Y por último vamos a ver este gol de Paul Martín para el equipo de Rodeo del Medio. Que empezó ganando 1 a 0 con este zapatazo decíamos de Paul Martín. Sin embargo luego Montecasero remontaría el partido y termina ganando 4 a 1. Pero quien le quita este golazo al jugador de Rodeo del Medio.